solo un milagro lo salvará aunque los médicos están haciendo todo para que camilo jr se recupere su organismo no responde a los tratamientos a finales de noviembre se reportó que camilo blanes de 38 años hijo y heredero de camilo sexto había ingresado a terapia intensiva luego de que lo encontraran varado e inconsciente en una carretera de madrid españa según los informes este tuvo un fuerte accidente por manejar la bicicleta en estado inconveniente su madre la señora lourdes hornelas ha aparentado en los medios que su hijo está estable y evolucionando sin embargo un amigo del cantante nos narra que camilo tiene daños en diferentes órganos por lo que se debate entre la vida y la muerte tristemente está viviendo las consecuencias de sus actos del daño que se ha hecho física y mentalmente con el alcohol y las drogas en noviembre hizo una mega fiesta de tres días por su cumpleaños y aún en estado de ebriedad salió a andar en bici después fue encontrado inconsciente tirado al borde de una carretera pasó toda la noche bajo la intensa lluvia y eso le ocasionó un severo e irreparable daño a los pulmones cuando lo encontraron lo llevaron al hospital y lo ingresaron a terapia intensiva pues llegó con neumonía lo peor de todo es que su organismo no está respondiendo bien a los tratamientos ya no puede respirar por sí solo y le acaban de hacer una tracheotomía procedimiento para crear una abertura a través del cuello dentro de la tráquea estaba conectado al oxígeno tenía una sonda buscaban que con el oxígeno sus pulmones hicieran su trabajo por sí solos pero hace unos días colapsó su sistema respiratorio además sus riñones e hígado no funcionan está aislado su mamá la señora lourdes sólo puede verlo detrás de un cristal está desnutrido y muy vulnerable puede agarrar cualquier virus o bacteria y no la cuenta se ha dicho muy poco de camilo pues su mamá no quiere que se enteren de que su hijo está muy grave entre la vida y la muerte su mamá ha dicho que va bien desea minimizar las cosas para que la prensa ya no la esté siguiendo pero está muy preocupada le duele ver a su hijo así está en uno de los mejores hospitales y los médicos están haciendo todo lo posible han sido días muy difíciles para ella no come bien ya van varias ocasiones que le dicen que camelín no da para más y que puede morir en cualquier momento no 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 no